Cuando yo hablo, que lo he hablado bastante veces, que nosotros los dominicanos como país andamos mal en todo y que las cosas que se ven en este país, en este paisaje nuestro, no se ven en ningún otro sitio. Estamos cansados de señalarle cosas, que la impotencia mata a uno. Y a veces la gente puede pensar, caramba, pero más si es exagerado. Yo le he presentado varias cosas que yo le he dicho a ustedes, esto en un país de verdad no se ve, nada más se ve aquí, muchas cosas. Son innumerables las cosas que yo le he presentado aquí, que yo le he dicho a ustedes. Miren, esto nada más se ve aquí. Entonces tenemos que reaccionar como pueblo. ¿A qué me refiero? Porque usted no va a ver esto que yo le voy a presentar y que voy a comentar con ustedes. En ninguna otra parte. En dos cárceles del país, en Montecristi y La Vega, un preso vivía como si viviera en casa de campo, con todos los lujos habidos y por haber. Y sacando una pistola, yo quiero que Ángel me presente. Eso es en Montecristi. En La Vega, sale un preso que tenía una discoteca en la casa de La Vega, bailando y perreando y con una mujer. No, pero señores, pero nosotros... Pero ¿dónde usted cree que una cosa así se va a dar? Que no sea en República Dominicana. Y no es que yo quiero exagerar que son realidades que uno lo ve a diario y eso es lo que logra descubrirse. De los desastinos que se producen aquí, es lo que logra descubrirse. Vamos a ver si Ángel me presenta. ¿Qué pasó con Ángel? Oigan, un preso hasta enseña una pistola, señores, en plena cárcel. Y gracias a nuestro amigo y hermano Junior Matriye y a los gigantes, que siempre toman este programa en cuenta. Pero la presión que me crea, yo a veces me embullo y me contento con la temporada de Beybol, pero después me incomodo porque es que la gente presiona mucho por la boleta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes que bajar el televisor? Sí, era Fai Vargas que te llama. Adelante. Ay, pero yo tengo días y que hable de eso. Usted está como dejando de ver este programa. No, no, porque yo estaba viendo a Pitágara que lo estaba diciendo. Pero yo, Pitágara, pero yo he hablado de eso, yo he hablado de eso. Y salió en el 37. Ya yo hablé de eso, eso ya es noticia vieja. Lo que pasa es que yo estaba en Facebook, no estaba. Ah, está bien. Ok, está bien. El primero que habló de eso fui yo. Miren, señor, entonces, hoy va a haber un juego interesante a propósito entre el escogido, que es que esté en primer lugar invicto, y los gigantes que esté en segundo lugar. De modo que hay que ir al estadio. Vale la pena. Miren, entonces vamos a presentarles, oigan, una discoteca en una cárcel, señores. Esto lo vamos a hacer en República. Y una suite, vean esto, esto es un preso en una cárcel en Montecristi, véanlo ahí. Miren, señores. Nosotros tenemos que hacer algo con este país. Pero nosotros vamos a dejar que este país se nos siga destruyendo. Por irresponsabilidad y por indiferencia como ciudadanos. Pero nosotros tenemos que hacer algo. A menos que todos nos hayamos convertido en una recua de bandidos. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Pero este partido que está dirigiendo este país ha fracasado en todo, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, buenas, un placer. Omar, con el país no hay que hacer nada. Es contra estos delincuentes que han pervertido... Pero yo no estoy diciendo que es contra el país, es con los que están gobernando. Con esta gente. Omar, eso es porque salen las redes. Pero lo que se escuesen, hay muchas cosas que no salen. Eso es gracias a las redes. Ah, sí, mire. Porque esto es pobrido por todas partes. Sí, gracias a usted. Señores, sí, nosotros tenemos que hacer algo porque se nos va a destruir el país. Vamos a poner otro. Una discoteca en la Casa de la Vega, señores. Pero es una vergüenza. Pero es que vamos, vamos a dejar... Miren, eso es en una casa. Una discoteca en una casa. Pero Dios santo, ¿y qué es esto? Miren, miren eso, en una casa, en una casa. Mujeres que le llevaban a ese preso. Y él hizo una discoteca para bailar con ella. Y todo. Por eso, y puede alguien, porque se esté beneficiando de este gobierno, justificar una vagabundería así. ¿Y hasta dónde es que vamos a llegar? ¿Hasta dónde? Pero nosotros, nosotros como ciudadanos, tenemos que actuar. Pero nosotros tenemos que actuar, señores. Buenas tardes. Aló, buenas tardes, Omar. Un placer. Omar, yo te quería hacer una pequeña pregunta. Ahora, si esto que está pasando dentro del PLD, por ejemplo, Leonell está haciendo eso con su propia gente, o como quien dice con sus hijos, que prácticamente tiene 20 años siendo presidente del partido, y le manda con una bomba a sus hijos y al partido, ¿qué será otro partido? ¿Qué hará? Ah, terrible. Terrible. Eso es así. Eso es así. Entonces, señores, lo que está ocurriendo en esta media isla, tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Buenas tardes. Su programa es un programa muy rico en esta comunidad. ¿Cuál es su comunidad? Le habla a Antonio Rodas de Sabana Grande de Hostos. Ah, en Hostos. Sí. ¿Usted se recuerda cuando William Inader denunció que en las casas había grandes privilegios? Sí, claro, claro que sí. Y de inmediato le cañeron todos los medios de comunicación. Sí, sí. Que tenía que llevar pruebas, que tenía que llevar documentos y todo para él demostrar que era verdad. Pero aquí hay presos que salen a un gargallo los árboles domingos. Bueno, ahora que usted dice eso, déjeme decirle algo. Y usted vive en un pueblo cerca de donde, según denuncia, que me han hecho diversas personas fuera de cámara. Ah, en Castillo hay un preso, que dicen ellos, los que me han dado la información, que mató a una persona allá en Castillo. Y lo condenaron un día de esto a 10 años. Estoy diciendo lo que esa gente me han dicho. Ve que yo ni había hablado de eso. Pero son varias personas de diferente círculo que me dicen que a ese preso, que estuvo ligado a uno de la banda de Figueroa Agosto, lo llevan los fines de semana a Castillo, a beber y los pasean por, según me dicen eso. Que yo no lo dudo, porque yo conozco casos. Bueno, una vez un preso de esa fortaleza, me contó él a mí. Ya está muerto. Me contó a mí que a él lo sacaban de noche. Y ahí iba a Caribe, iba a parrandear. Y que un día se deleitó tanto, eso ya hace un tiempo, claro está. Se deleitó tanto que le cogió, le cogió el día. Y venga el lío de que traerlo a esa fortaleza. O sea que esto, esto es una vagabundería de país. Esto es una porquería de país, lo que tenemos nosotros los dominicanos. Esto es una porquería de país, lo que tenemos nosotros los dominicanos.